Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez de todo, todo lo entregue sin condición La primera vez que amaba, primer vuelo de un gorrión Que por su desgracia fue y cayó en las garras de un león Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez de todo, todo terminó en gran decepción La primera vez que amaba, primer vuelo de un gorrión Que en una jaula paró y cantó por creer que era un balcón Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena